Clementina, 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 Clementina. Mas porque penso en él, si yo sé que no ha de ser que es pecado y prohibido, gran pecado. Clementina, Clementina, Clementina. Que pena que se ha metido, que el pecado termina así. Que pena que mi deseo de ese amor bueno se acabó de aquí. Te persigo de noche y te sueño de día. No pronuncio tu nombre y no oyes ni el eco de mi voz. Por eso tú no te enteras de nada, si te esperas me ignoras, si te amas me callas y no dices como hablar. Y es una pena que sea yo, que tan desgraciada soy, que se haya enamorado de un amigo simple, a tuve de mí. que te esperas me que sea, que aún así no fueras tú. Tal vez ya no pensará en tu querer Que es un pecado que sea yo Que mienta por ti hasta Dios Al punto de inventarme pecados mortales Para hablar de una vez Que puedan que sea un pecado Que puedan De nada Clamity, clamity, clamity Clamity, clamity